Hola que tal amantes del arte, el día de hoy estamos aquí en el Centro Comercial Arenales para visitar la tienda de más, bueno la más popular creo que aquí dentro de este comercial, así que vamos a dar ese recorrido rápidamente Como ya saben amigos pueden entrar por la calle Arenales o también por la calle donde están dentro ¡Qué buen servicio! Así que vamos a ir directamente al sótano porque aquí se encuentra, bueno, la tienda más popular de manga que pueden encontrar en este centro comercial ¿Y por qué lo digo? ¿Qué carajo están haciendo con los amigos para comprar el manga? Así que vamos a ir a la tienda de nuestro amigo Dragonite Estamos aquí en la tienda de nuestro amigo Dragonite, en la tienda de manga, creo que es la tienda de manga, la única tienda de manga, bueno, con mangas originales de Panini Más popular en este centro comercial, así que vamos a dar un repaso a ver qué tiene la tienda ¿Y por qué hay gente haciendo cola? ¿Ustedes serían cola gente? Vamos a ver si nos da un descuento, nos regala algunos productos para sortearlos en el canal de YouTube Y amigos, estamos aquí en la tienda Dragonite y vamos a hacer, miren la cantidad de gente, amigos, vamos a darle algunas preguntas a ver cuál es el manga que más solicitan en esa tienda A ver, vamos con nuestro primer amigo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julián Julián, ¿por qué has venido hoy, sábado? ¿Qué vas a comprar? He venido a comprar el manga de Death Note ¿Death Note? ¿El completo? ¿Cuál es el que te falta? Vengo a recién empezarlo, me encantó el anime, lo he visto tres veces y ahora quiero empezar a leer el manga ¿Ya compraste la Death Note ya? Podría decirse que sí Ahora tomo una fritura y la como Gracias, ¿cuál es tu nombre? Johan Johan, ¿cuál es el anime que vienes a comprar? Yo vengo a comprar el manga de Chainsaw Van a sacar recién el anime, pero yo ya me lo leí por internet Ah, Chainsaw Man Ajá Ala, qué chévere, recién, o sea, vas a comprar el cero, el tomo cero Sí, cero, cero, cero El que está ahí me lo llevo yo ahorita ¿Ustedes coleccionan alguna figura de anime? ¿Coleccionan también figuras? Ah, la verdad es que no, pero estaría interesado en comprarme algún Funko Pop de L ¿Es su primera colección que empieza? No, yo tengo otras, pero quiero el de Chainsaw Ah, ¿cuál es la otra colección que sigue? Ah, de Pum Pum yo tengo hasta el tomo ocho Ah, qué chévere, ¿también la estás coleccionando acá? No, ese no va a otra tienda ya ¡Hagabón! A ver, vamos a seguir con la gente Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Arturo Ah, Arturo ¿Cuál es el manga que vienes a comprar el día de hoy? Demon Slayer Demon Slayer El último tomo ya Para acabar con todo No me dejes spoiler, que me estoy mirando el anime recién Estoy en el arco de hierro todavía Arco de hierro, yo ya terminé, ya estoy en Fortaleza ya ¿Qué? Ah, madre, ¿muere alguien? ¡No! ¡No! ¿Cuál es el otro anime que estás siguiendo? Otro Bueno, es el manga ahorita Yasomi Pum Pum Y Vistar Y Chase Man Chase Man también ¡Hala, qué chévere! Muchas gracias Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Una pregunta? ¿Puedes ayudar? No quiero el amigo Hola, ¿qué tal? ¿Puedes ayudar con una pregunta? Tampoco A nadie le importa Tampoco Y ya estamos dentro de la tienda amigos, así que vamos a hacer unas preguntas a nuestro amigo... Claudio Claudio ¿Cuál es el manga que estás llevando? ¿Cuál es el tomo que te falta? Eh... De las quintillizas Que compro me faltarían, creo que dos o tres Dos o tres Más o menos, ¿cuántos tomos estás llevando? Cinco Más o menos, ¿cuál es el manga favorito que tienes? Eh... The Shadow House ¿Qué es lo único que estás coleccionando actualmente? Es uno que... Como... Me falta para coleccionarlo bastante Es como yo que solo lo ve por Google Ya nos exhibiste Acá tenemos a nuestro amigo Buenas, me llamo Rodrigo Rodrigo, también te gusta el manga supongo, ¿vienes a comprar? Eh... No, estaba viniendo a ver A ver si tienen el manga de Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba ¿Tro anime favorito, manga favorito que tengas? Mmm... Podría ser este Shokugeki no Somba Quiero coleccionar los... los mangas y aprenderme las recetas ¿Tienes alguno así en físico? ¿Coleccionas actualmente? Eh... Tenía el tomo uno de Shokugeki no Somba Cometí el error de prestárselo a un amigo No me digas que lo coloreó ¿Qué? No, peor, no me lo he devuelto ¡Ay, ah! Ah, es rata Sí, efectivamente ¿Cómo se llama tu amigo? Quejate No, no, no me gustaría decir su nombre Porque no sé de las personas que le gusta difamar Y... Sería poner en mala onda a mi amigo forme, ¿no? ¡Agagón! ¿Te olvidaste que éramos patas? Va para ti ese video, Jorge Le compartes el video Ahí lo vas a ver en Dragon Life Seguimos con las preguntas Tenemos nuestra amiga... Ah, Kiara Kiara y también... Ailín A ver, ¿qué han venido a comprar aquí a Dragon Life? Ah... Hibakushone Hanako-kun ¿Qué? Es la meca de la irreverencia Hibakushone Hanako-kun ¿Pero qué ha pasado? A las mierdas La verdad que yo sé Un poco nada más de la comunidad ¿De qué trata más o menos ese manga? Ah, pues... De siete misterios de una escuela Y... Todo gira en torno a un personaje llamado Hanako Ah, caray Eso sí me interesa ¿Recomendado por ti? Sí, recomendado ¡He dicho! ¡Casos en rato! ¿Seguidora de otro manga anime? Ah, Space Family también ¿Y tú? Lo mismo ¡Vaya! Ah... Eso explica muchas cosas Y aquí estamos con nuestra amiga... Samantha ¡Samanta! ¿Cuál es el manga que vas a comprar el día de hoy en Dragon Life? El manga de Tokyo Revengers El tomo dos ¿Qué? ¿Todos? En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos No, el tomo dos ¡Ah! Yo dije todo Mi anime favorito es Mejura Academia Pero colecciono el manga de Hanako-kun Given y Tokyo Revengers Y seguimos con las preguntas, amigos ¿Estamos con el amigo? Josué Josué ¿Cuál? ¿Qué manga has venido a comprar acá, Adrián? Jujutsu Kaisen Zero ¿Jujutsu Kaisen Zero? ¿Ya viste la película? Sí, obvio ¿Cuevana o en el cine? En el cine ¡Ja! Yo aún no la viro La estaba buscando por Cuevana Pero no la encontré ahí Los suscriptores me querían pasar el link Pero no, 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 no Así que ¿Es la primera vez que coleccionas este tipo de mangas? Ah, primero comencé con Chains of Man ¿Chains of Man? ¿Ya tienes la colección? ¿Hasta qué tomo? Sí, hasta el 11 Hasta el 11 ¿Creo que sale en octubre? Sí, el anime sale en octubre Este año sale en octubre, ¿no? Este año Así que ya sabes Toda la comunidad, amigos Están pendientes para ver el anime de Chains of Man Así que Muchas gracias El día de hoy estamos con ellos, amigos ¿Qué manga vas a comprar aquí en Dragonite? Vengo a buscar los mangas de One Punch Man ¿Es la primera vez que coleccionas este tipo de manga? No, no Ya voy en el número 7 Pero voy a ver si tienen el 8 ¿Personaje favorito de One Punch Man? Genos Ahí está, amigos Muchas gracias La parte final del video Espero que les haya gustado mucho Y recuerda que si vienes a comprar En parte de gorras pintadas A la tienda Dragonite Vas a tener 10% de descuento Sí Recuerda 10% de descuento Si vienes Hoy vengo a parte del video De gorras pintadas Ahí tú Y 10% de descuento Y si quieres participar De un sorteo De un tomo de Tokyo Revengers Van a salir las bases aquí Puedes participar desde mi Instagram Así que Atento a la publicación Para que te ganes Este primer tomo De Tokyo Revengers Gracias a las tiendas De Dragonite Así que suscríbete Activa la campanita Y deja tu like Si te gusta este tipo de videos Para dar otra vuelta Por Arenales Adiós Adiós